muy buenas noches raza bueno de aquí estamos reportando desde las vegas de la ciudad de las vegas aparentemente hubo un tiroteo no sabemos exactamente si es adentro del mendeley hotel yo precisamente ando por acá este esto apenas acaba de ocurrir como hace unos cinco minutos y ahorita está llegando toda la patrulla a todos los helicópteros están rondando el edificio como pueden ver allá arriba no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando pero el tiroteo fue de una magnitud muy grande no sé qué es lo que está pasando lo único que se puede lograr es que todos los policías están brincando alrededor están corriendo por todos lados de los edificios del edificio apenas acaba de correr un tiroteo aquí en la ciudad de las vegas adentro del mendeley los podrán ver miren yo ando aquí alrededor de la del edificio están los helicópteros todas las policías no sabemos qué es lo que está pasando pero hubo un tiroteo hace cinco minutos no sabemos nada no sabemos qué es perfecto no sabemos qué es lo que está pasando no sabemos qué es lo que está pasando es lo más cerca que yo puedo llegar apenas acaba de ocurrir un tiroteo en la ciudad de las vegas en el vídeo anterior se pueden escuchar todos los palazos y de lo que estaba ocurriendo no sabemos qué es lo que está pasando las calles están llenos de policías algo está pasando y Aparentemente fue un tiroteo. Adentro del Mentele Bay, del hotel, este hotel que están mirando aquí, se escucharon tiroteos muy fuertes, ya están todos los policías, son más cerca que yo puedo llegar, no sé qué es lo que está pasando, pero esto no está nada bien, creo que está un poco peligroso, pero pues es lo más cerca que puedo llegar para grabar lo que está pasando. Estamos en vivo desde la ciudad de Las Vegas. No sé qué es lo que está pasando, pero hay mucha policía alrededor del hotel. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Las Vegas? Aparentemente es un tiroteo. Estamos en vivo, raza. Estamos en vivo. Aparentemente hubo un tiroteo en la ciudad de Las Vegas, adentro del hotel Mentele Bay. En el video anterior pueden notar y se puede escuchar de lo que estaba pasando. No. No. nos están gritando que no vayamos para afuera está pasando un tiroteo en la ciudad de las vegas nevada adentro de este hotel hay un tiroteo hubo un tiroteo hace 10 minutos atrás en la ciudad de las vegas nevada en la ciudad de las vegas nevada en la ciudad de las vegas nevada en el lugar de la ciudad de las vegas nevada en el lugar de la ciudad de las vegas nevada en la ciudad de las vegas nevada en la ciudad de las vegas nevada Gracias por ver el video.